El Estadio Santiago Bernabéu El Estadio Santiago Bernabéu El Real Madrid llega a este partido formando así Kepa Rizaba Lague estará defendiendo el arco Antonio Rudiger trabajará con Militao en la defensa Toni Kroos saldrá junto a Schoemeni en el medio La dupla ofensiva del conjunto que se encargará de hacer los goles En el 7, Kepa En el 2, Carvajal En el 2, Rudiger En el 3, Militao En el 4, Malin Ahí se vienen los 11 que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido Cubriendo la portería Manuel Neuer el alemán Lague trabajará junto a Ufa Meccano en defensa Leo Gorenska saldrá con Kimmich en la mitad Un solo punta Harry Kane Está lista la pelota para que comience el partido El Real Madrid la va a mover Nos ponemos las pilas Militao Davida Alaba Balón por el costado para el Real Madrid ¿Ese era el día del tripeño de este jugador o que le regalaron la pelota? Le pega ahora Fúlido en el arco Todo riesgo queda neutralizado por el guardameta Córner que juega en corto Vamos a hacerlo de nuevo entonces Otro tiro de esquina Ahí la jugaron en corto Ojo con ese aparece Roberto Fabiano Allá la va riendo Ese pase bueno Ahí está cerca Puede ser y está Gol Sol Señores La repetición de este balón metido en profundidad Con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada Ahora te digo Este jugador es un fenómeno Porque mirá que tenían la defensa todo por delante Y sin embargo consiguió convertir Se ha puesto bueno esto el marcador global Está 3 a 2 Carvajal Mueve la pelota de un lado a otro Busca una oportunidad Sí, igual verde Ha levantado la bandera el asistente Adelantado Llamo al Musiala Este es Joshua Kimmich Jain Musiala en acción Confianza en exceso En esa jugada Barriendo en el área Valverde King con el balón Increíble como resiste el rival Se viene Harry King Y esta puede terminar bien para su equipo Se les escapó la pelota Lo que se viene a continuación Es un tiro libre para el Bayern Mundelcintro Serge Gnabry La busca Musiala Ferme esas manos El córner que llega al área Mira pedazo de espeje que ha pegado Ahí está Harry King Ahora es de Goretzka King Acá estoy yo Dijo el arquero Cambio en el Madrid Es por ser El descanso Tenemos cambio en el Real Madrid Con el 18 Chua Manny Le sustituirá Con el 10 Madrid Se viene el tiro de Schilling corto A ver que hace el Bayern A ver que hace el Bayern con este tiro libre Ahora me tengo que decir La definición de cabeza fue impresionante La historia por ahora En un partido Nos dejó el marcador agregado En el contrabajo Y después de la entrada La pelota lateral Viviendo le están sumando dos minutos al partido Serge Gnabry Este pase tiene potencial Bueno, tajada Va la pelota desde el córner a la olla Un flojito de espeje Marito Sigue el peligro Si era peligro ya se ven blanco y negro Ha bajado el telón del primer Es el turno para que el Bayern Múnich Comience la segunda mitad Y nos ponemos las pilas Atento, buen pase Se viene el gol ¡Ojo! Tony Kroos Gran jugada Que era en posición Impejorable Esto lo grito Esto lo grito Esto lo grito Hasta parece fácil Con un arquero así Hay dos gols de diferencia Y hay una posibilidad De cortar distancias Y le da nomás ¡Gol! Vene, 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 vene Venecio lo hizo Define con maestría Demuestra ¿Por qué está a la altura De esta competencia? Bueno, se analizamos la repetición Y puedo decir Que el gol llega en un momento Donde el equipo prácticamente Estaba ya muy golpeado No podía levantar la cabeza Pero bueno Los goles son siempre bienvenidos Y más para este equipo Ahora el global Que nos deja un 4 a 3 Que parece una historia emocionante ¡Inicios! Entusiasmadísimo va el arco rival Llega muy bien A quedarse con la pelota Puede ser de peligro Valverde Rodrigo recibe Bueno, mirá como regala la pelotita Está bueno el paso de Kane ¡Qué bien! Lace barriéndose Se puede venir la contra ¡Ojo! Un respiro de alivio Tras esta recuperación Se les escapó la tortuga Lo dejaron ahí Frente al arco Arca posición adelantada Ahí está Bayern ha decidido Hacer una modificación León Goretzka Lunda entrada Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos de partido Tiene la pelota Y cuántas erupciones Manuel Royer Sin mayor esfuerzo Tony Kroos Sin pedir permiso Se metió al frente Y ataca ahora a su equipo ¡Lo va a empatar ahora! Finalmente se ha terminado El peligro Cuando la jugada prometía La maneja Kroos Mueven de un lado a otro El balón se la pasan Entre ellas nomás Ha mandado la pelota Lejos de su área Así es como el Madrid Le regala la pelota ¡La está esperando Vinicius! Y es impecable Como el arquero Logra capturar la pelota Le están dando Un minuto de agregado Al compromiso ¡Se acabó el partido! El Bayern Muret Otra vez En una final ¿Y qué querés Que te diga Fernando? Las semifinales Se han terminado Ya estamos A un pasito De ver A este equipo En la final Las semifinales Son importantes Imaginate Lo que es El último partido De este campeonato Será interesante Ver como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!